Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6740. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 3 de agosto nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado, aquí está el ganador, es el número 0872, signo PISIS. Verifiquemos juntos el resultado, gana el número 0872, el signo PISIS, 0872, signo PISIS. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz noche.